Hola, ¿qué tal televidentes de Oriente Noticias? Bienvenidos a la sección de Arte, Cultura y Entretenimiento. Hoy los saludo desde la Carrera 27 con Calle 34, esquina, precisamente en Max Cerámica, porque hay excelentes noticias para todos. Me encuentro con Leonardo y con Marisela, quienes nos ampliarán un poco más la información. Bienvenidos a Oriente Noticias. ¿Y qué tiene Max Cerámica para este fin de semana? Giselle, para todos los televidentes de Ucaramanga y de la área metropolitana, tenemos mañana, sábado 19 de agosto, el gran madrugón cerámico desde aquí, desde la Carrera 27 con 34 y desde el otro punto de venta, Max Cerámica, La Rosita, número 18-100. Bueno, Marisela, ¿qué artículos encontramos en Max Cerámica? En Max Cerámica encontramos todo lo de remodelación, pisos, paredes, porcelanatos, cocinas integrales, griferías, todo lo que quiera obtener para remodelar su hogar. Aparte hay excelentes descuentos, ¿no? Cuentemos un poco sobre los descuentos y las formas de pago. Vamos a tener descuentos hasta un 70% en referencias seleccionadas. En Max Cerámica no vas a tener ningún problema para cancelar. Te financiamos en media hora solo con la fotocopia de tu cédula hasta 10 millones de pesos. Entonces, no hay ninguna excusa para que les deseen remodelar sus espacios. La invitación final para que todos aprovechen horarios, lugares. No olviden, mañana 19 de agosto, de 6 a 8 de la mañana, desde aquí, Max Cerámica, de la carrera 27-34 y desde la avenida La Rosita, número 18-100. Ya saben todos ustedes, aprovechar todos los excelentes descuentos que tiene Max Cerámica. Iniciando con la información, la Feria Social ya tiene todo preparado para que este fin de semana vivan todos ustedes una variada programación cultural, deportiva, artística y, por supuesto, musical. Conozcamos un poco más las actividades que se tienen programadas en la Villa de los Caballeros. Vamos a tener la participación de unos artistas muy importantes en el Parque Principal de Girón, donde estará la participación de Giancarlo Centeno, de Jesús Dangón, Camilo Reyes, bueno, unos artistas que ustedes van a poder disfrutar. Día sábado, pues, también estamos ya preparados, tendremos nuestra tradicional cabalgata, un festival de danzas en el Parque de las Nieves. Entonces, vamos también a seguir con el Festival de Orquesas en el Malecón y el día sábado también tendremos estas actividades en el Parque Principal. Vamos a estar con Jorjito Celedón, John Mindiola, Manuel Turizo. Entonces, va a estar bien interesante.